Hola, ¿cómo están ustedes? Feliz lunes al mediodía. ¿Cómo están ustedes? Saludos, saludos. Oye, mira, échate para acá, pero antes de que te eches para acá, déjame arreglar algo aquí porque esto se va a ver bien extraño. Este, estaba chequeando, ahora cuando entré aquí a Facebook, a Caralibro, como digo yo, mírame con todo, con todo regresivo, 3, 2, 1, kill, así como si yo fuera una artista de Hollywood. Anyway, estamos aquí en Zoraida's Jewelry Boutique. Ayer no pudimos estar por aquí como normalmente estaríamos los domingos a las 8 de la noche, pero en sustitución estoy hoy. Saludos, saludos. ¿Quién está por ahí? Comenten cómo han estado el día de hoy. Yo amanecí como friolenta, yo no sé qué me pasa. Anyway, mientras ustedes se van conectando por ahí, yo voy rapidito a compartir esto en mi página, ¿ok? En mi página personal. Para que se conecten por ahí. No te olvides de hashtag llamar a la vecina. Elizabeth, ¿cómo estás, mamita? ¿Cómo está todo por el lado de Alea? Acá todo bien, todo bien. Así es que comenzamos inmediatamente. Saludos, saludos. Yo no sé tú, pero mi energía está más en la mañana, porque ya después de las 4 o 5 de la tarde yo hago brrrr y hago scratch, como dicen por ahí. Si es la primera vez que me estás viendo, bienvenido, bienvenido. Esto es joyería de 5 dólares. Hago envío a todo Estados Unidos y Puerto Rico, comenzando en 4 dólares 25 centavos. Y como ya empezó la primavera, déjame ponerme mis mariposas por aquí. Entonces, ¿con qué empezamos? Mira, vámonos con este. ¿Dónde está mi de esto? Mira, este collar en color azul. Mira, no me vacilen las uñas, que estaba lleno en un entrenamiento de uñas y mira cómo las tengo. Todo es diferente, tú sabes. Collar largo en color azul. Mira qué belleza de collar. La cadena es en color oro. Collar largo. Esto está hermosísimo. No solamente hermoso, esto está hermosísimo. Número 298 va a ser este. 298 azul con la cadena en color oro. Si tú conoces a alguien que le hace falta un collarcito de esto, mira, échalo pa' acá. Échalo pa' acá. 298. ¿Y ustedes qué hacen? ¿Cómo le han pasado? ¿Cómo le fue el weekend? Déjame usar esto porque como que es más mejor. ¿Cómo le fue el weekend y toda la cosa? Este set está hermosísimo también. Número 259 va a ser el número para identificarlo. 259. Entonces, el collar es en madera. Collar corto en madera. Negro. Mira, el sprint llegó y ya tú sabes qué es lo que viene después. Summer. Así que no lo dejes para lo último. Para comprarte tus gangarras, ¿ok? Entonces, yo lo que hice fue que lo combiné con esta pantalla. Pantalla 259 también va a ser el numerito. Tiene piedritas en marrón. Tiene bits también en negros y blanco, ¿ok? Así que tienes la pantalla 259. Collar 259. Y la pulserita es en madera también. Y la pulserita va a ser la número 271. Estamos bien, gracias a yo. ¿Ah, vinieron los nietos? ¡Sí! ¡Ay, qué nice! ¡Qué chévere! O sea, que disfrutaste un montón con ello. Número 259 va a ser el set. Tienes el collar negro. ¡Ay, no tengo un bejuquito para ponerle esto aquí! 259. Tienes 217. La pulserita que es... Mentira. 271. La pulserita es en madera. Y la pantalla 259, que está chulísima también. Si me ayudas a regar la voz y a llamar a la vecina, te lo agradezco muchas veces, muchas veces, muchas veces. Número 276. Mira esto. 276. Es un collar corto en color rosadito. Perlitas en color rosado. Su cadenita es plateada, como tú puedes notar. Y la pantalla que viene con el collar es esta chulería que está aquí, pequeñita. 276. Si me ayudas a compartir, se van a ir 15 piezas de joyería, que las voy a estar sacando el miércoles, entre cada una de las personas que me ayuden a compartir el video. 276 rosadito. Cadenita plateada. Y mira qué bello está este collar en un color como rosa fucha, como decimos nosotros. Seguimos. Collar plateado con negro. Pantallas que vienen con el collar. Mira qué cosa más hermosa. La cadenita plateada y la parte de abajo tiene todo este detalle que te voy a estar enseñando más de cerca en un momentito. Míralo aquí. Míralo aquí cómo es esto. Plateada la cadenita y tiene negro en la parte de abajo. Tiene como unos charms también que está hermosa. Espérate que era, mira. Mira. Tengo ahí las mariposas peleando con el collar. Número 131. Va a ser este. 131 negro con plata. Ay, Dios mío. Pues sí, muchachos. Pues yo como que amanecí. Ay, no sé si es que pues como el aire se... Yo digo que se guarda en la casa. Digo yo. Tú sabes cómo es esto. Mira esta pantalla que es nueva. Pantallita es en madera. Es en ganchito en la parte de arriba. Madera. Y está combinado con azul turquesa. ¿Ok? Entonces tienes, yo le puse la pulserita en madera también. Es elástica y tiene todos esos tonos de azul, azul turquesa. Un azul un poquito más oscurito. Y entonces va a ser el número 65. Pulserita. Y tienes también la pantalla 65. Gracias, un millón. Gracias, un millón. Número 65. ¿Ok? Entonces, seguimos por aquí. Con copper o copper, como le dicen, bronce también. 233. Es una pantalla, nosotros le llamamos dormilona. Es de ganchito en la... Ganchito no, de postecito en la parte de atrás. Número 233. Y entonces, el collar con la que yo combiné esto es este que está aquí. Mira cómo es el collar, copper también. Y yo le añadí estas pantallitas, 233 en copper. ¿Ok? 233 pantalla o 233 el collar. Pero la pantallita que trae el collar es mucho más sencilla. Si tú quieres darle como un pop, pues mira, ya tú sabes lo que tienes que hacer. Mira cómo es la pantallita sencillita que te trae el collar, 233. Y tienes entonces la pantallita también. ¿Ok? Entonces, si a alguien le interesa o estás mirando mi pantalla, las tengo disponibles también. Así que, ya tú sabes. Si te interesa, let me know. Seguimos con estas que son también así pequeñitas. Tipo dormilona. Es como si fuera... A mí se me parece como una margarita. La flor está margarita. Pero esto es negro. Y en el centro tiene ese diamantito. Y en el centro es muy chulito. Mira cómo es. De postecito en la parte de atrás. ¿Quién está por ahí? Saludos, saludos. Número 140. Va a ser esta. Número 140. En color negro con el rhinestone en el centro. 140. Ayúdame a regar la voz. Hashtag llamar a la vecina. Esto acabó de llegar. Es en copper también. Mira qué bella está esa pantalla. Me encanta. I don't know why. I forgot that I can be chopping for me. I need to chopping for you guys. But, ¿qué te puedo contar? Mira qué bella en copper. Me encanta. Entonces, tienes la pulserita que es en cough también. En color bronce. Y mira, ahí tienes el set completo. La pulserita con la pantalla. Es un shiny copper. Está hermosísimo. Hermosísimo, hermosísimo. Número 76 va a ser esta. Lo único que tienes que decirme es el número del accesorio. Número 76 tienes la pantalla. Y más o menos. Así es como queda de larga. Y tienes también la pulserita número 76. ¿Ok? Pues sí, mi gente. Pues sí, pues sí. Pues ayer yo estaba en un training y toda esa cosa. Y la pasé súper duper, súper duper, súper duper. ¿Qué te puedo contar? Aprendí mucho. Ahora hay que ponerle en práctica las cosas. Y pues, ¿qué puedo decirte? Encantada full. Número 53. Mira esta. Esta es plateada. La piedrita es anaranjada en el centro. Y entonces tiene su pulserita que le pega perfectamente a la pantalla. 53 pantalla y 53 la pulsera con su base plateada. Número 53 pantallita o 53 la pulsera. La pulsera es de cadenita. Es lo que te quiero decir. Mira cómo es la pulsera. Número 53 pantalla o número 53 la pulsera. Oye, fíjate. Ya me acostumbré a esto de cambiar el ángulo de la cámara. Número 87, 87. Tienes esta pantallita que es plateada a la base. La piedrita es negra en el centro. Número 87. Ganchito en la parte de arriba, ¿ok? 87. Tengo esta que me encanta muchísimo. Número 305. Es con su base plateada. Pero la piedrita del centro es color azul marino. Esta es la luz que yo creo. Ay, que me está molestando. Mírala ahí. Número 305. Bling, bling, all the way around. Y tiene la piedrita azul marino en el centro. 305. Déjame ver dónde está mi ojo biónico. Para enseñarte esto. Para enseñarte esto que está. Espérate que esto está medio fuera de foco. Si compartiste el video, déjame saber para ir anotándolas y luego verificar. Ya sé que Elizabeth compartió. Mira qué bella está esa piedrita en color azul marino, ¿ok? Azul marino número 305. Número 305. Va a ser esta. 305. Tengo esta pantalla número 191 en rosadito. Es un rosadito fucha. 191. Pero déjame decirte algo, honey. Déjame decirte algo. La tengo en violeta también, mira. En violeta. Y la tengo con esta pulserita urbana. Mira qué bello. No me digas tú que este seno está espectacular. Violeta la pantallita. Ganchito en color plateado. Y la combiné con esta pulserita. Que es también en, es urbana. Mira, esta es de las que abro y cierro en la parte de atrás. Y esto es, déjame enseñártelo por aquí. Es como si fuera un corcho en la parte aquí. Esto es como un corcho. Es grueso. Míralo ahí. Pero mira, quedó perfecta con la pantalla. Así que este set, vamos a ponerle aquí el número 274. Pantallita violeta y la pulserita. 274. ¿Ok? Y recuerda que si estás viendo esto en grabación, me dejas saber luego que es lo que te gusta. Me manda esta foto del accesorio para así yo poder rápido decirte si lo tengo o no lo tengo. Porque los números yo los cambio. Todo el tiempo estoy cambiando los números. Entonces, pues ya tú sabes. Yo sé el inventario que tengo y te puedo decir si sí o si no. ¿Ok? Número, número 82 es roja. Esta argolla es roja. Esta es como si fuera goma. Como si fuera un tipo de gomita. El material de esto. Y está combinado con esos colores neón. Yo lo que hice fue que le añadí la pulserita. Que es marrón con roja también. 82. Tienes ahí la pantalla. Y 82. La pulserita es elástica. Es madera con rojo también. ¿Ok? Mira ahí más o menos. 82 pantallas. Y 82 la pulserita. ¿Ok? Saludos, saludos. ¿Cómo están ustedes? Vámonos con este que es el color oro. Número 201. Espérate. 201 en color oro. ¡Uy, mamá! Esa es la pantalla que trae el collar. Bien sencillita. Y entonces en la parte de abajo. Mira cómo es el collar en color oro. 201 va a ser ese collar. Para que lo puedas identificar. Lo he ido si me envían la foto y demás. Color oro. Mira cómo es el diseño en la parte de abajo. 201. Y esta es la pantalla que trae el collar. ¿Ok? Entonces, ¿qué más tenemos por aquí? Número 78. 78 es una cadenita súper, súper sencillita. ¡Oh! Bien delicadita. Y mira el diseño que tiene en la parte de abajo. Esta va a ser cuál? Número 78. Bien delicadita. Y la pantallita es, mira, es bien pequeñita. Baby earring. Pero es así como si fuera... Tiene como un poquito así de tornasol. Por decirlo así. Número 78. Sácale foto. Lo envía luego. Porque yo sé que los horarios de cada persona. El tiempo que tienen disponible. Lo utilizan. Pues obviamente para hacer sus cositas y demás. Y por eso te digo que si hay algo que te gusta. Luego me mandes fotos del accesorio. ¿Ok? Seguimos con este. Este es largo. En color azul. La cadenita es plateada. Mira cómo es el diseño de este collar. Que está bellísimo también. Está hermosísimo. De este solamente me queda uno nada más disponible. Número 296. Uno disponible en color azul. Plateada la cadena. Tiene todas estas... Ay Dios mío. Esto tiene un nombre y se me olvidó. Y en la parte de abajo son una, dos, tres, cuatro cadenitas en una. Belísima también. Ayúdame a regar la voz. Hashtag llamar a la vecina. 15 piezas de joyería. Se van a ir este miércoles. Aquella persona que salga ganadora. Madera. Mira esto. En madera. Este es rojo la pantalla. Pero el collar es largo. Madera marrón combinado con rojo. Y yo lo que hice fue que le añadí esta pulserita. Que espérate así. Esta pulserita que es aquí. Elástica. Mira cómo es la pulserita. Son dos pulseritas en una. En la parte de atrás. Tú puedes notarlo. Y esto está, mira. Ready para el verano. No ha llegado bien la primavera. Y ya yo estoy enseñando las cosas de I'm telling you. Y mira. Para darle la bienvenida a la primavera. Me puse mis butterflies. Mis butterflies. Número 144. Va a ser este. 144 en madera. Recuerda que las pantallas vienen gratis. Con el collar. Tú estás pagando por el collar. Por decirlo así. Y entonces. La pulserita es adicional. Aquí tendría 5 dólares la pulsera. Y 5 dólares el collar. Número 144. 144, ¿ok? Seguimos por aquí. Seguimos por allá. Mira esto. Mira qué cosita más chulita. Este collar. Bien sencillito. En color azul turquesa. Tiene un tono. Es como un color. Yo diría más bien que es como un. Para mí es como orange. To be honest. El azul turquesa. Es como. Para mí es como anaranjadito. Porque el rojo no es. I don't know. No sé ni cómo decirte. Y en el medio tiene. Su piedrita en color amarillo. Bien sencillito. Esto es algo que tú sabes qué. Que hasta las nenas lo pueden usar. Mira. Mira. Mira la pantalla. Qué linda está. Amarillito. Con. En el centro. Amarillito. Entonces tiene la parte de arriba. Déjame ponértelo más de cerca. Para que tú veas. Y tú me digas. Si tú lo ves rojo. O anaranjado. Porque yo como que perdí la noción del tiempo. Míralo ahí. Para mí es como más anaranjado que rojo. I don't know. That's me. Así que esa chulería. Tiene su extensión también. Déjame ponerlo por aquí. Su extensión para que lo puedas poner más larguito. Lo pueden usar las niñas porque es bien sencillito. Mira qué cosita más linda. Vamos a ponerle aquí a este. El número. Vamos a ponerle ahí el número 100. A este. Número 100. Hoy me llegó mi paquete. Sí. Qué bueno. Espero que te guste. Número 100. Mira qué lindo. Y si fuera el caso. Lo pudieras combinar. Maybe. Maybe. Con esta pantallita. Es la 296. La pantalla es amarillita. Con la piedrita del centro blanco. 2.96. O si te gusta el collar. Número 100. Pues mira. Ahí está. Súper, súper sencillito también. Qué bueno, Lidia. Qué bueno. Yo estoy más lucida que tú. Tú sabes. Más lucida que tú. Vamos a ver. Oye. Este tique de esta camisa. Me tienes tú aquí como que. Yo no sé si a ti te pasa. Que te pones alguna camisa. Un traje. Qué sé yo. Lo que sea. Y de ese tique de aquí atrás. Te molesta. Pues se lo quitas. Y esto tú no sabes que es peor. Si tener el tique. O haberle quitado el tique. Porque como quiera te molesta. Te estoy diciendo que no se puede. Número 47. 47 es una pantallita plateada. Pero tiene también su tono de azul turquesa con marrón. Número 47. Azul turquesa con marrón. Es larga con su base plateada. Y esta cadenita como que se reveló. Y dijo. No, yo no voy como todo el mundo. Yo voy para atrás como a mí me dé la gana. Número 47 va a ser este. 47. Recuerda que todo esto es bollería de 5 dólares. Y hago envío a todo Estados Unidos y Puerto Rico. Utilizo Paypal para los pagos. Número 48. La misma que te enseñé ahora mismo. Pero en rojo. Y yo le añadí la sortija. Es marrón a la pantallita. 48 la pantalla. O 48 la sortija. Número 48. Ay, Dios mío. Vamos a ver. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Número 61. Es otra pantallita bien delicadita. La base es plateada y la piedrita es negra. 61. Ayúdame a regar la voz. Hashtag llamar a la vecina. Y tiene ganchito en la parte de arriba. Número 61. Va a ser esta chulería en pote. Como digo yo. Vámonos con esta. Negro metálico. Esta es larguita en color negro metálico. Y en la parte de abajo lo que tiene es esa piedrita así iridescent. Mírala ahí. Ahí está. Mira qué cosita más chula. Esta vamos a ponerle aquí. Las otras tenían número, ¿verdad? Porque yo como que perdí la noción del tiempo. Número 286. Va a ser esta. 286. Negro metálico. Y tiene la piedrita iridescent en la parte de abajo. Lo que le llaman oil spill. Aro. No tú sabes cuando el aceite del carro se te riega. Que tú sabes que la luz le da y salen como que todos esos colores bien chulos. Por eso es que le llaman así. 286. Y más o menos mira cómo es el largo de la pantalla. Número 286. Va a ser esta. Seguimos por aquí. Seguimos por aquí. Mira este. 248. Es un collar con la base en color oro. La perlita es blanca. Pero tiene también los diamantitos en la base donde está la perla. 248. Va a ser esta. Mira cómo es. Mira qué cosita más bella. Tú puedes creer que esto sea 5 dólares. Color oro la base. Con perla blanca y el rhinestone. Ok. Número 248. Va a ser esta hermosura que hay aquí. Entonces. Vamos a ver qué más. Uno de mis favoritos. Mira. Este es uno de los más recientes que llegó también en color azul. Perlita azul. La cadenita es plateada. Y mira qué belleza de collar. I don't know why. Pero yo lo siento así como de realeza. Y la sortija que le queda perfecto también a este collar. Vamos a ponerle aquí rapidito un numerito. Por aquello de. Ajá. Ahí lo acomodamos. Mira. Mira qué bello ese color azul. No sé por qué. Hay veces que las personas me dicen que es violeta. ¿De qué color tú lo ves allá? ¿Violeta o azul? Lémino. Y tienes entonces la sortija que yo le puse a este collar. Porque creo que queda perfecto. ¿Ok? Marily. ¿Cómo estás? Azul corto con todo ese. Mira. Me encantan las piedritas y todo que tiene. Y la sortija es. Le queda perfecta. ¿Verdad que sí? Pues yo no sé por qué. Hay gente que me dice que es violeta. I don't know. Número 149. Va a ser este. 149 azul con plata. Y tienes también la sortija que tiene como un monston en color azul. 149 el collar o 149 la sortija. Y como te dije ahorita, la pantalla que trae el collar es esta hermosura que está aquí. Míralo ahí. 149. Déjame ponerlo al revés. Porque después lo que tengo es un revulú aquí terrible. Porque yo siempre ando así de revulú a revulú. Tú sabes. Y si no me conoces, pues now you're gonna get to know me. De revulú a revulú. Número 154. Es esta pulsera. Son tres pulseras en una. Es en clear. La piedrita. Clarita. Como si fueran este cristalitos. Elástica. Y yo lo que hice fue que le añadí este collar. Porque. Dime que sí o que no. Mira que lindo es el collar. El collar tiene. Una. Dos, tres, cuatro cadenitas en una. Y también tiene cristalitos. Y entonces la pulsera queda espectacular. Mira esta. Ahí está. 154. El collar largo. Plateado. Y tienes también la pulserita. Que queda perfecto. 154 la pulserita. O 154 el collar. Dice. Es azul de la línea. Sí. Quizás eso es. Por eso mi. Será por eso. Porque yo lo puse en una foto. ¿Te gusta mi día de semana? ¿Dónde yo compré esta día de semana? Yo la compré en Amazon. Porque tú sabes que. O sea. Yo dije. Mira me la voy a poner. Porque empezó que. El sprint empezó. O igual yo. Qué sé yo. Anyway. Tú sabes. Vérate que voy a ver qué hace el vecino. Ay me engañó. Me engañó por presentar. Me engañó. Oí ruido y no es nada. Es mi imaginación. Como dicen. Es mi imaginación. No, 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 no. No, el coco no. El coco no. 278. Mira este que está aquí. El sprint. Sí. Sí. Eso nena. Ahora no es que vienen las mariposas y toda esa cosa. Anyway. 278. Es este collar que tiene ese bling bling. Mira qué hermosísimo. Y entonces. Baby girl. Let me tell you. Mira, mira, mira. Ponte los sunglasses. Porque tú vas a quedar un poquito visorioca. Si no te pones los sunglasses. When I'm going to show this necklace to you. You're going to be blind. No, mamá. No. Si esto. Tú sabes cómo es. Mira, esto es como pan caliente con mantequilla y una taza de café. Mira esto. Está hermosísimo. Este bling bling. Cinco dólares. Recuerda que viene con su pantalla. 278. Ayúdame a regar la voz. Se van 15 piezas de joyería. Ustedes saben que toda la semana siempre hay un regalo por ahí. 278. Si estás viendo grabación, envíame foto del accesorio que te gusta. Envíame foto del accesorio que te gusta. Antes de que se acabe. Después no digas que no te lo dije. Que no lo enseñé cuando tú lo querías. No, no, no. All right. Seguimos. Número 100. 192. Es una pantallita en color brass. Parece como una gotita la forma en que tiene. 192 va a ser esta. No, no. Es que esté tostada. Es que yo soy así. ¿Qué te dije cuando empecé? ¿Qué? Mi mayor energía es por la mañana. 192. Quizás por el hecho de que trabajé tantos años madrugando tanto. I don't know. I'm just saying. Y pues ya tú sabes. Número 203. Mira este. 203. 203 es otra pantalla en color brass. Parecen como si fueran hojitas. Una encima de la otra. 203 va a ser esta. Mira qué cosa más chula. ¿Te gusta, nena? Yo la estaba... Ayer estaba cogiendo un training. Un curso de... Ay, Dios mío. Que siempre había querido coger. Y estuve allá. Y todo iba bien hasta que me... Hasta que me puse a practicar el 3D. Los diseños 3D. Y yo dije, bueno, no me lo puedo quitar. Tengo que dejármelo. Así que... Yo dije, es mejor que se vean así feas. A que se vean más feas tratando de quitarmelo. Así es que, mira. Número 203. Así que ahorita voy a arreglarme esto. O a quitármela. Para entonces, este... Seguir con la práctica. You know what I'm saying. Así es que si me ves con 25.000 uñas diferentes. Pues tú sabes por qué, ¿verdad? Ay, Dios mío. Pero me río. Porque, pues, son cosas que pasan. Y como ustedes me conocen, pues, yo soy así. Collar largo en color brass. Mira cómo es la pantalla que trae el collar. Recuerda que las pantallas son gratis. Y tú pagas por el collar. Es en color brass, oro antiguo. O lo que le llaman también el color latón. Este collar es largo. Deja ponerlo aquí. Ahí está. Míralo ahí. Largo. Vamos a ponerle este collar. Ay, Dios mío. Mira. Mira. Mírala. Peleando con las mariposas. Peleando con esto. Número 24 va a ser este. Número 24 en color brass. Un collar largo. Ay, Dios mío. Las cosas que pasan en este país. Ya tú sabes. Así es que nada, mi gente. Eso era lo que tenía para enseñarles hoy. Un ratito. Voy a ponerlo por acá. Por aquello de... Sí. Déjame dejarlo por ahí. Y mañana es qué. Mañana es martes. Mañana es... Mañana nos vemos a las once y media de la mañana. Ok. Once y media de la mañana. Aquí en esta página de negocio. Dale, mira. Ahí. Y le das follow para que no te pierdas los en vivos de accesorios. Y nada. Para que me conozcas como realmente yo soy en esta página. Because I'm just like that. Así es que... Se me cuidan muchísimo. Recuerda que si ves video me envía fotos del accesorio. Mañana a las once y treinta. Si yo me lo permite. Y nada. Disfruten el resto de día. Que yo voy ahora a comerme algo porque estoy hambriento. Ok. Bye bye. Bye bye.